Me siento muy honrada de poder participar de este acto, de poder estar, de haber sido parte de la comisión, haber trabajado para que esto se llevara adelante y como decíamos hace un rato en la conversación, en la recepción, bueno, ha sido colectivo, ha sido con el apoyo de todas las autoridades de la institución que nos ha permitido llegar a este día tan emotivo, así que estoy muy contenta. Y son muchísimos los aspectos que se destacan del profesor. Totalmente, sí, distintas facetas porque ha sido una persona que ha trabajado intensamente en distintos ámbitos y principalmente, por supuesto, en nuestra universidad. Hoy disfrutamos de este campus cuando veníamos caminando, veníamos viendo todos los símbolos, los lugares simbólicos que tenemos y que ha sido fruto de una construcción colectiva y gran parte de todo eso ha sido fruto también de su esfuerzo, con todo su equipo, por supuesto. El destacar también toda la labor docente dentro de la universidad, dentro de su facultad y, por supuesto, en todos los ámbitos donde se ha desempeñado.